Dicen que hay tonos azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal, y las mantillas, las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay tonos azules en la primavera del mar. ¡Háblame del mar, marinero! Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. ¡Háblame del mar, marinero! Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Desde mi ventana no puedo yo verlo. 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 Gracias.